Se acabó. Ahora sí se acabó. Fernanda ya fue. Siempre juega conmigo. Solo me llama cuando quiere molestar a alguien. Y cuando estoy ilusionado y le compongo una nueva canción, me mete una patada como... como si fuera un perro. Pero ahora sí se acabó. Es hora de mirar a otro lado. ¿Andrea? ¿Qué haces acá? El amigo de tu tío me abrió la puerta. Estaba con alguien en la sala, pero como todo estaba oscura... Bacán, bacán, bacán. ¿Pero qué haces acá en las lomas? Ya es tarde, ¿no? Y creo que tu casa está lejito, ¿sabes? Sí, eso. Es que, ¿te acuerdas que yo fui a ver a Potter a la clínica porque lo había dejado olvidado? Bueno, la clínica también queda lejos. Y de camino a mi casa estaban las lomas, así que decidí pasar a ver cómo seguías, porque me acordé que quedaste medio tonto cuando viste a Fernanda con Mike. ¿Medio tonto o no? Perdón. Tonto completo. Soy un idiota, un estúpido. Vaya, qué bueno que ya te diste cuenta. Ay, qué payasa, ¿no? Tenías razón, Andrea. Fernanda solo me utilizó mientras estaba peleada con Mike. Y ahora regresó con él. Sí, sí, yo tenía razón. Y tú quedaste como un taradaso. Lo siento. Oye, ¿por qué mejor no sales para hablar? Pobrecito, tu hermanito está durmiendo. Gemita. Gemita duerme como un tronco. Ah. Ya. Bueno. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Dormir, Peno? Ya es tarde. Ah, por lo de Fernanda. Nada. Olvidarme de ella para siempre. Voy a sacar mi grabadora. Esto lo tengo que inmortalizar. Ah, no, ya sé. Mejor me lo firmas con sangre. ¿Qué te parece? Mejor me lo firmas con sangre. ¿Qué te parece? Chistosa. ¿No me crees, no? Ni un poquito. A veces pienso que nunca te vas a olvidar de esa enana. ¿Puedo decirle enana, no? Ahora sí, pues. Excelente. Enana, retaca, chinchón de suelo, lilliputa, cabeza de autocuerpo, sobrada, encariada, ya, 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 ya. ¿Ves? ¿Ves que todavía te importa? ¿Qué quieres? Puedo acostumbre. Joel, era obvio que ni bien Maika apareciera, ella iba a regresar con él. Era obvio. ¿No lo has visto? Es pintón, tiene trabajo, es interesante, inteligente. Ya dije que es guapo. Ya, gracias por la comparación. Amiga. Abre los ojos, Joel. Tal vez debería fijarte en una buena chica que te quiera tal y como eres. Sí, claro, como si existieran mil. ¿Mil no? Una tal vez. ¿Y dónde la encuentro? ¿En las páginas amarillas? ¿En la guía? Cuando tu corazón esté listo, esa chica va a aparecer. Oye, tampoco me hable como yo, Dayana. Solamente quiero amarte, no, no quiero perderte, yo quiero ser feliz, tú eres...